El partido contra un equipo difícil, un equipo que tiene grandes jugadas, un equipo que está ahí arriba peleando para entrar en los puestos de Europa. Y bueno, viendo los resultados de ellos y de nuestros, está claro que el Benico va a morar con nosotros, pero estamos en nuestra casa, en nuestro público y esperemos sacar los tres puntos. ¿De qué se ha seguido? Bueno, pues les demuestra que queremos estar ahí arriba. Sí, bueno, el vestuario del Málaga siempre que ha perdido ha ganado el cempasio en el mismo vestuario. Creo que los éxitos que se ha conseguido este vestuario han sido gracias a un grupo que tiene y seguro que no vamos a dar paso atrás. Y estando ahí abajo no nos vamos a luchar hasta la última y esperemos salir lo más rápido posible de ahí abajo. Hombre, está claro, partido bonito de ver y bueno, sabemos que ahora mismo tenemos un poquito el paso dado, pero sabemos que vamos a sufrir, pero esperemos que al final podamos estar nuestro país también en el Mundial EC. Gracias. Gracias. Gracias.